Aleluya Señor poderoso Cristo vive para siempre Gloria a Dios Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Y a ti yo debería Que se la pide Que llegará No importa que lesiones El enemigo Me hará sufrir Y al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendré que oír Ahora danza 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 Ahora danza Que la fe de Dios Va Venciendo las fuentes Es maldito Que se apuntó En la luz Tanto Dios No se apuntó No se apuntó Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz No se apuntó No se apuntó No se apuntó No se apuntó Se apuntó Si al nombre de Cristo Sagrado nombre Entra en prohibir Ahora danza Ahora danza 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 Siervos, siervos del Señor Les caímos justo en mi corazón Busquemos a Dios Que cayó uno en oración Para que nos da fuerza Para que nos da fuerza Para que nos da fuerza en su obra ¡Aleluya! Me invito a Dios para siempre Gracias Señor por esta promesión